Bueno, buenos días a todos. Un saludo especial a los papás y mamás que están presentes. Es muy bonito ver en realidad que se involucren en este proceso tan importante para la escuela. Y también quisiera agradecer especialmente a la directiva saliente y por supuesto felicidad a la directiva andante por este tremendo desafío que es de ser centro alumno en la Escuela de Ingeniería, que va a ser la mejor escuela de Latinoamérica. Y espero que sea una gran escuela de ingeniería en el mundo como este. No es cualquier escuela de ingeniería. En la Escuela de Ingeniería, yo creo que el padre Cristian hizo una muy buena reflexión. A varios amigos que dedicaron a Luisa. Están muy cercanos al pensamiento que nosotros como dirección tenemos. Yo aparte de felicitarlo y agradecerle por supuesto enormemente el trabajo de la directiva saliente, que ha sido la cercana colaboradora de lo que ha sido el desarrollo de la escuela y espero que nosotros como dirección de la escuela también haya sido un tremendo colaborador. Me gustaría dar unas cuartas reflexiones sobre las cosas entre vías muy cortitas y por qué vemos que esto es tan relevante para nosotros. Yo hoy día en realidad consideré que era imprescindible venir. Yo hoy día tenía médico, tenía reunión y tengo una vez que tomar en pocas horas. Pero no tengo ninguna duda y no lo digo para que se sientan mal y ganan esos esfuerzos. Porque considero que esto es de la máxima circunstancia del desarrollo de la escuela. No es un eufemismo. La actitud y el trabajo de los estudiantes, a mi modo de ver, es lo que va a cambiar la escuela. Y la va a diferenciar la otra escuela de ingeniería en Chile y en Latinoamérica en una primera instancia. Como ustedes saben, gracias al esfuerzo de ustedes y de muchos profesores de este pueblo y profesionales de este pueblo, estamos vendidos y vivimos un proceso de transformación que es muy profundo, que requiere este alineamiento de las personas y de todos que conforman a esta organización. Ahora, este proceso no va a ser fácil. Este proceso va a tener un montón de bemoles. Y con cualquier proceso de cambio, se requiere alinearse y se requiere realmente no desanimarse en esa transformación. Porque, obviamente, hay algo que es como un cáncer, que está latente en cualquier organización, y es el estatus quo. El sistema tiende a su posición de equilibrio, siempre, y trata de no... Y si uno tiene una posición de equilibrio, lo pinta. Eso requiere, como ustedes saben, introducir un cambio importante. Eso se los digo porque es lo que se observa a nivel de los alumnos, se observa a nivel de los profesores, se observa a nivel de toda la organización. Cambiar es difícil. Es muy, muy difícil. Y eso requiere, como les digo, que nos pongamos de acuerdo con este proceso. Hoy día la escuela está en una condición que es absolutamente privilegiada a nivel nacional. Y no cualquier escuela de ingeniería en Chile puede producir esta transformación. Pero ella conlleva, por supuesto, como cualquier transformación, riesgos. Es imposible querer cambiar sin riesgos. Eso implica que, evidentemente, no hay que desesperarse si aquellos programas o proyectos a veces no funcionan tan bien en el comienzo como uno esperaría. Pero, realmente, no hay que tirarse del barco al agua, sino que hay que seguir ahí luchando para que esto ocurra. Y lo peor de todo es que este cambio es un cambio muy especial. Por eso es un cambio musical. Y se requiere que la escuela y todas las personas que la conforman, que están en cuenta de una escuela de ingeniería o de una universidad, son personas. Los laboratorios son importantes, la infraestructura es importante, pero lo más importante por lejos son las personas. Por lo tanto, esta transformación requiere cambiar esta cultura y realmente creernos este puerto de que somos capaces de lograr un estado de desarrollo que es superior. Y, sobre todo, luchar contra un sistema que hoy día tiene ciertos estados de ánimo, como lo dije en la graduación del día viernes, que son complejos. O sea, hoy día en Chile, a pesar de que Chile es un país que se desarrolla y está progresando, hay estados de ánimo que se caracterizan principalmente por la desconfianza, por el desinterés y por el descontento. Por tanto, estamos en cualquier minuto del desarrollo histórico de Chile. Es un desarrollo, es un momento desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de desarrollo productivo. El país es muy atractivo, pero allá no hay falta. Yo creo que el arzobispo Santiago, para mí, dijo las palabras más claras, entre ellas no habrán, como me tocó a mí subir como acá, entre ellas no habrán. Es lo que pasa en la sociedad chilena, es lo que pasa en muchas sociedades del mundo. En realidad, aquí han enfatizado el aspecto antropológico funcional. Lo que va hoy día es aquel que produce, aquel que logra grandes resultados, aquel que es eficiente, todo lo funcional. Y se perdió un aspecto fundamental que es la antropología del sentido, de por qué hacer una cosa, para qué hacemos lo que estamos haciendo. Creo que un poquito de eso nos pasa, y por eso que yo creo que la transformación que esta escuela tiene que vivir, son las transformaciones que van a partir por el tema cultural. Y quienes pueden, mejor que nadie, cambiar la cultura de esta escuela, son ustedes los estudiantes. Y obviamente por la ayuda de todos nosotros. Estoy seguro que esta nueva directiva al asumir este desarrollo, y nosotros también como dirección vamos a trabajar unidos en este proyecto. Es como una grega a este mundial junto. Y que en realidad tenemos que ser aliados en producidos. A mi modo de ver, la única cosa importante es entender que la estrategia o una estrategia implica cambio. No hay estrategia que no implique cambio. Estrategia es igual que cambio. Por lo tanto, el cambio de la humanidad es realmente la tradición. De una escuela de ingeniería que quiere ser renombrada a nivel internacional y tiene que ocupar una manera de sus estudios. Mucha suerte a ustedes que están entrando. Yo estoy eternamente agradecido por el trabajo que hemos hecho con ustedes. Además los felicito por este compromiso que han tenido con esta escuela. Ojalá, ojalá, ojalá este ejemplo se nos obligara por mucho tiempo en la escuela. De acuerdo, muchas gracias.